hoy hacemos algo diferente estamos aquí en barcelona y me han llamado un tal romu romu alfón lo conoce para hacer una auditoría de su big seo eso que es un seo grande vamos a ver lo que nos encontramos me va a acompañar en toda esta domo aventura pues no te pierdas ni un milisegundo pero antes suscríbete si abajo al botoncillo rojo no da corriente y activa la campanita es que yo no me entere emocionado motivado vamos a generar madre mía madre mía a ver qué 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 pasa aquí aquí ahorra energía es y no veo timbre por ningún lado de todo el universo del universo de la galaxia posiciona posiciona o no yo posiciono lo que quieras tío que posiciona yo posiciono chorizo lo organizas lo que quieras cualquier palabra clave cualquier palabra clave donde quieras enséñame qué te pasa por qué me llamas a qué te ha pasado porque tenemos aquí un problema muy gordo tío la factura de la luz es muy alta y me han dicho que tú eres un técnico 2.0 maestro energético pero cómo va a ser alta si no tienes ni timbre aquí para que suene esto porque aquí todo el mundo hace calor no no hay que mejorar muchas cosas seguro tú aquí con el puño sabes sin gastar energía como me gusta a mí llamando a la puerta madera pino macizo vente para dentro oye por cierto antes me ha hecho una entrevista conversación o bueno como le queramos llamar y quiero que os paséis por aquí por su canal a ver la primera parte verdad es la primera para esta es la segunda y vamos a ver que nos encontramos más ya veo que tienen iluminación led imagino que son bombilla y 27 de 30 vatios tonalidad amarilla clarita de 30 vatios esto es un bombillón de 30 vatios de led es luz blanca que blanca amarilla eso se llama sí claro dale dale caña yo eso blanco tío eso son 5000 castillo de tonalidad yo te recomiendo porque si esto es una oficina lo suyo es que tenga una tonalidad de 4000 cas que entre frío y cálido especialmente para no cansarte la vista y generar más ahí con el seo eh cuánto personal tiene aquí tío pues ahora dos cuatro seis siete mucha gente también que trabaja desde casa tenemos unos 16 cuántas webs lleváis ahora mismo webs nuestras propias tenemos unas 400 y algo 400 sí 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 pero luego las grandes quizás son 78 y luego llevamos clientes yo quiero domo electra puntocom en viseo hacemos me vas a ayudar o no yo te ayudo a lo que pero no quiero que me ayudas quiero que me posiciones así claro no 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 así no así con tu trabajo y con tu esfuerzo pero requiere tiempo de hecho estás haciendo un gran trabajo de posicionamiento creando esos contenidos acércate conmigo quiero que me enseñes primero el cuadro eléctrico que la madre el corazón de la generación de energía que tienen aquí el personal porque es que sin luz no se puede generar tío no no funciona la cosa ahí no 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 va no ahora vamos a ver el cuadro de ya de una bandeja que rodea toda la nave con manguera un kilovolto aislada pues de dos milímetros y medio verdad más o menos sí verdad guay como está perdido voy detrás aquí está el cuadro y aquí está el cuadro pero está una cueva tío pero espera espera como voy a entrar aquí esto tengo que entrar aquí de perfil o qué los cuadros eléctricos se ponen en un acceso cercano a la entrada tú entra la puerta a la izquierda o a la derecha imagino que aquí viene la derivación individual verdad y claro es óptimo para hacer la distribución no me traigo herramienta de un técnico 2.0 a que no sabes cuáles son no te las dejo aquí en este enlace y comita list que no lo llevo encima pero lo puedes comprar a un clic desde cualquier parte del mundo vaya está aquí de gitana sabes ahora que viene la feria pues con lunarico lunarico amarillo guapo como el rayo de lo molestras aquí auténtico bueno bueno vamos a abrir un pedazo de cuadro guapo guau asómate 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 guau me encanta digo bien 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 señalizado de y me gusta mira qué pedazo de protector contra sobretensiones permanentes y transitorias además decir protege te gusta esa marquita es sí señor una porna de conexión o sea tenemos un general de este tío no no le voy a dar porque no lo veo aquí 4 mp no lo veo pero imagino que será de hace un c40 macho que no lo veía lo ve de aquí entra la derivación individual y se reparte entra en trifásica fíjate vale entra en trifásica vale y se reparte en diferenciales monofásicos me encanta eso cuando hay tres fases hay que derivar esas fases a diferenciales monofásicos para equilibrar bien esos consumos energéticos además hay mucho fíjate un diferencial sólo coge dos térmicos otros dos térmicos bien si hay alguna avería caló pues muy fácil muy fácil de hallarla si salta por ejemplo este diferencial ya sabemos que hay una derivación a tierra y que le pertenecen esos magneto térmico de protección aquí ya hay magneto térmico trifásico de schneider electric aire acondicionado y aire acondicionado pero escucha donde están los diferenciales trifásicos donde yo no los veo adiós tío me cago en 10 mp me iba a dar un cabezazo contra el tío que no lo veía efectivamente ahí tiene un siemen de 30 miliamperios bien 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 esto recordemos que no es una industria vale esto es una oficina no romu le podemos llamar una oficina de trabajo un barco pirata así algo parecido tienes mesas de ping pong luego le damos un toquecillo y también una máquina bueno vale diferenciales me ha gustado el cuadro eléctrico mira qué cositas te voy a enseñar que está medio bien hecha salimos de la bandeja con las mangueras mira una cajilla de registro bien y luego su canaleta esto es un interruptor verdad puedo darle no va a estallar nada no explota no como o iluminación led guapísimo la que hemos visto antes a esta línea coge a 3 está independizado no bien bien me gusta aquí tenemos un enchufillo nada un choco a 230 vale 16 amperios y aquí tenemos guau esto esto si me mola esto si me mola 240 a ver espérate voy a quitar esto de aquí al lado estos son para ostras tío esto esto es un aero esto efectivamente pero es a través de dios esto consumos lo ponen mucho como lo pongas va a flipar en la factura es una locura cállate cállate mira mira 9.000 vatios de potencia esto para calentar el reactor de un motor de avión o yo que sé tío mira qué resistencia 9.000 vatios además por aire es forzado y claro evidentemente pues tiene aquí un cetac en trifásico mira vale por eso tiene este enchufico aquí preparado no te recomiendo que pongas esto robu porque si no la factura te va te va a costar pasta la maquinilla aquí bien bueno mira que manguera entrada el desagüe bueno no es la más eficiente pero por lo menos le da fresquito y de hecho hay mucha aquí instalada de hecho otra y claro aquí en plano por favor claro que si yo salgo en plan antes teníamos 44 inverters o lo que sea así y nos hicieron sacar dos por normativa con bomba de calor los tenemos los tenemos allá porque no por normativa aquí sólo podéis tener dos es más es más espera porque ahora me voy a quedar a gusto claro esto aquí está hay una máquina dentro que tiene que ver con esto que sí claro la teníamos fuera arriba claro sí sí y también un vecino de aquí delante nos dijo esto lo tenéis que sacar de aquí lo tenéis que meter dentro si esto es cierto si hay tres metros de distancia si tienes que estar todo dentro ya bajo normativa las máquinas exteriores tienen que estar dentro de los locales con su rejilla de ventilación y aislada del sonido para no molestar a los vecinos la primera persona bueno la primera empresa que nos lo montó esto se tuvo en cuenta nos lo metió fuera y luego nos tuvimos que gastar una pasta de más para meterlo dentro y luego cuando ya está metido dentro nos dijeron otra normativa que teníamos cuatro pues hemos tenido que dejar sólo estos dos ya queda ya pero ya tenemos dos muertos de la riza pues que nos encantaría ponerlos de alguna forma para estar más fresco no tiene sentido eso es la potencia frigorífica no que yo sepa en andalucía no hay ninguna limitación tú puedes poner los aire acondicionados que tú quieras ahora cumpliendo por eso el nivel de decibelio los desagües que los recojas tú el agua y etcétera pero vamos que tú te limiten la capacidad de climatización de una nave son cosas nuevas lo preguntamos a ítalo porque es quien lo gestionó pero sí sí tuvimos que sacar y por qué porque sí pues vale 20 20 20 20 para no se vean los datos viseo marketing es el euro bien 395 euros oye no está mal no está mal me esperaba me esperaba me esperaba algo más pero bueno no está mal no está mal tenéis tres consumos punta llano y valle bien vamos a ver qué potencia contratada porque aquí lo más importante es la potencia contratada vale tenía la tarifa elección más 15 esto bueno esto es mercado libre es la 3.0 a eso significa que tenemos una potencia contratada superior mira 17 17 y 17 kilovatios y yo mejoraría eso sabes yo bajaría potencia seguramente que no estáis consumiendo o no tenéis la necesidad de tanta potencia aquí porque al fin y al cabo puestos de trabajo soy cuánto 44 puestos de trabajo cuatro puestos más la sala de reuniones vale vamos a ponerle los dos aires se cae ahí hay bajada de tensión sí pero por ese motivo por la caída de tensión no están puestos los aires ahora ponemos uno y si encendemos el otro se cae baja si baja la tensión por debajo de la normativa 230 no 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 eso es por la caída de tensión eso es que tenemos una derivación individual o donde coge el suministro con poca sección o el transformador está tocado y claro en cuanto supamos energía con esos cables finos que habrá en algún punto pues la carga lo que hace es bajar reducir la tensión y claro se nota la actividad de día a día será macho pues eso sí eso sí es un toque que hay que mejorarlo porque entonces os limita también os limita bastante bueno es claro por ser mercado libre tiene un descuento del 20% pero todo esto que te dan que te dan descuento es porque por algún lado te lo quitan sabes esta es la sala donde aquí romo y josep graban vídeo bueno también lo graban en su biblioteca o en su casa estoy lleno de libros ahí romo 20 para hombres que tienes porque tienes tantos libros en tu biblioteca tú tú lees pero tú lees blog tú lees el libro yo leo todo lo que las letras y las instrucciones de los videojuegos también me lo sé pues es muy guapo porque un gesto de ahorro eficiente en un hogar es apaga la tele y sal a la luz del día a leer un buen libro vente para adentro que vamos a ver aquí algún detalle curioso pero ven ven sígueme seguidme seguidme me vengo aquí al aire acondicionado y me encuentro 17 grados tío en serio 17 grados pero te puedes beber una cerveza casi aquí fresquita sin tenerla en el frigorífico lo único que estás haciendo ahí romo es que la máquina no pare de trabajar hombre ahí sí anda vamos a sentarnos aquí a ver que me explica alguna cosilla de de yo que sé que me va a explicar aquí sentado así se trabaja será posible bien 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 lo que tú quieras yo estoy aquí yo si quieres me presento hola qué tal soy romual font si me dedico a posicionar webs y enseñar a la gente a hacer a que creen su propia página web la posicionen en google y en youtube y puedan atraer tráfico y aprender y incluso ser capaces de ser personalidades dentro de su sector para que luego te compren si tienes una tienda o para que te contraten si eres un especialista profesional o para tener muchos suscriptores si eres un youtuber eso es lo que enseño como mira él me ha dado ya mucha caña yo ahora le estoy dando un poquillo podría haber dado más te tendría que haber dado un poco sí porque yo me he pasado verdad yo me pasa venga pone el enlace anda saca la mano ahí en el vídeo que hemos hecho antes y me ha pegado un repasico yo ahora ya después de este toquecito que te he dado aquí a tu pedazo nave que más quisiera tenerla yo sabes llevando en 15 metros cuadrados esto es una aspiración para nosotros ojalá ojalá lleguemos pero te iba a preguntar una serie de cosas vale ya después de esta auditoría pequeña no en plan así con humor qué hacemos tío para el mundo de la fp de la formación profesional esos alumnos que entraron como yo bueno yo entré con una edad un poquito más avanzada pero hay gente que al ver nuestros vídeos en youtube se está inspirando demasiado y quieren ser pues parte de nuestro equipo quieren ser domo el extra en su pero no sólo en su en sus ciudades sino o sea no sólo aquí en españa en argentina en chile en méxico en uruguay quieren ser técnicos 2.0 que toques le damos que le decimos por lo primero que hay que saber es exactamente qué es lo que quieres hacer si quieres abrir una tienda es una cosa si quieres que te contraten es otra si quieres vender un servicio es otra lo primero es tener claro qué es lo que te gusta si hace todo como hacemos no sólo quieres hacer todo como hacen ellos entonces lo que tienes que hacer es currar y crear muchos contenidos no lo primero yo os diría si lo que queréis es ser reconocidos dentro de vuestro sector lo que está haciendo tomo eléctrica es un gran paso el hecho de crear vídeos el hecho de crear vídeos tomo eléctrica si lo que queréis es ser reconocidos dentro del sector lo mejor que podéis hacer como hacen tomo electra es crear contenidos ayudando a la gente o explicando cosas que sabéis hacer eso es lo mejor porque la gente luego lo va a buscar en youtube y vais a aparecer vosotros y ya quieras que no pasas a ser una persona que está ayudando a los demás y estás creando una marca personal eso es para youtube es la mejor red que existe para hacer esto y luego si lo que quieres ya es empezar a crear un negocio por supuesto tienes que tener una web y eso hoy en día es así es así es un crimen no tener una web hoy en día en apenas de hecho en mi canal enseño cómo hacerlo ahí vale y puedes lanzar una web con coste cero o sea a ti que te gusta ahorrar en las facturas y esto en temas de webs también puedes lanzarlo a coste cero durante los dos primeros meses y después ya digamos que se paga a sí misma y si estás creando vídeos el hecho de ese vídeo lo transcribes lo publicas en tu blog pones ahí el vídeo esa web se te va a empezar a posicionar por palabras de tu sector y la gente te va a encontrar cuando tenga una necesidad y si algún día tiene que contratar a alguien si tú enseñas cómo hacer las claras claro eso está genial hay mucha gente muchos profesionales que tienen miedo de enseñar cómo hacer las cosas porque lo dicen yo lo enseño verdad yo lo enseño luego no me van a contratar eso es una tontería lo que tienes que hacer primero porque es lo correcto es enseñar a la gente está youtube es perfecto y luego decir lo podéis hacer vosotros o si tenéis algún problema o lo que sea bueno pues aquí estamos nosotros para ayudaros y con que nos contratéis eso es lo mejor que se puede hacer hoy en día y realmente es muy sencillo muy sencillo hay gente que tiene miedo al tema de crear una web pero es que es fácil es instalar wordpress en tres minutos tengo un vídeo hechos de verdad que lo instalo en tres minutos y eso me quedamos con la palabra de y ya cuando pase nada ya ella misma se alimenta o sea se paga gratis eso eso como es o sea que le añade anuncio como para tu página web es rentable te está entrando tráfico te estás está generando ventas rentable de lo que paga action o lo que pagas tú de hosting y de dominio con las ventas que están haciendo a la cuenta pero sigue un dominio y un hosting que vale al año tú que estás más puesto yo lo pago pero el dominio son 7 euros y el hosting te puede ser unos 20 euros al año pero es que esperad que todavía hay más hay cosas muy buenas que ahora estoy pensando tú porque ya tienes una infraestructura ya hace años llevas un montón de tiempo aquí pero si estáis empezando sabéis lo que funciona que flipas puedo decir palabrotas que vi que que te cagas de lo bien que funciona que es de putísima madre es es el tema de por ejemplo hacer reseñas de determinados instrumentos que utilicéis que en vuestro sector hay muchísimos mentores y historias y después debajo del vídeo puedes poner un enlace de afiliado eso es gratuito que es un enlace de afiliado pues dices mira este mismo producto se puede comprar en esta tienda por día pero que sea tu tienda mejor si es tu tienda siempre tienes más pero hay gente que no puede estar empezando me has dicho gente que sale de la cp o podéis vender los productos de domo electra y pedirle una comisión anda y eso se llama afiliación nosotros lo hacemos algunos productos directamente afiliamos con amazon pero otros productos tenemos distribuidores les enviamos las ventas a ellos y nos dan un porcentaje claro y estáis ganando dinero estáis creando contenido estáis ayudando a la gente y estáis haciendo que el mundo sea un sitio mejor o sea que vamos a ver empezáis salís del mundo de fp de la formación profesional os compráis vuestras herramientas primero me seguís sí claro eso está claro y empezamos a ver vídeos de romwells para ver cómo se genera una web de manera sencilla gratuita y además que ella misma se mantiene autónoma para el hecho de por ejemplo si tú vendes un producto de afiliado se vale un producto tuvo esta mañana vendió un productor de un medidor de campo un medidor de campo si una afiliación habitualmente está en el entorno a un 10 por ciento si haces una venta de esas ya te llevas 100 150 euros imagínate se te paga por ciento bueno 10 por ciento depende del sector claro que tiene unos márgenes diferentes a comer ahora fufe está la cosa unos porcentajes ahí estamos ahí luchando ahí para no hay unos márgenes así de me lo vende y te doy el día si es que el margen es de un 6 o un 7 un 8 como mucho tienes que comprar la venta si en la electrónica en la electrónica profesional está complicado pero bueno en amazon no sé qué porcentaje es en electrónica pero la gente que nos dedicamos a la monetización pasiva o este tipo de creación de webs que te generan dinero pues tiramos de google de amazon de youtube cinco tips a cinco en plan one two three four five pero en plan de para para motivar o para más técnico sino para trasladar el mundo de la formación profesional ya que ellos saben trabajar vamos a meterle un toque online para que ellos posicionen y empiecen a trabajar ellos y sean autónomos y se generen su propio trabajo porque lo suyo es crearte tu trabajo no muy bien lo explicas tú en muchas ocasiones no busques trabajo sino créalo tú verdad depende depende hay mucha gente que sí que tiene estas de esta energía emprendedora y no puedes hacer otra cosa que emprender pero hay personas que no hay personas digamos que en la sociedad actual nos están forzando mucho que hay que emprender hay que emprender y hay gente que realmente sería mucho más feliz trabajando en una empresa como la tuya o porque tienen esas habilidades y realmente puedes controlar tu vida si es que el tema este de que hay que emprender está haciendo que mucha gente sea sea infeliz realmente pero para la gente que realmente quiera crear un negocio yo lo primero que diría es debéis crearos una marca eso es importante crear marca es muy importante ya sea marca personal crear una marca personal tiene sus ventajas porque si tú creas una marca profesional una empresa siempre van a comparar los precios de esta empresa con esta empresa si creas una marca personal si la gente quiere contratarte a ti ya no lo pueden comparar con nadie más porque tú eres sólo tú y tú pones el precio vale ahí están primero crea una marca ya sea personal o profesional después diferenciate es muy importante que no hagas exactamente lo mismo que hacen los demás mirar domo electra está creando contenido dentro de youtube yo hice lo mismo y crecí en el sector del seo súper rápido justamente porque cogí un canal nuevo tenéis que diferenciados tercero especializados es muy importante la especialización supongo que en tu sector también sí 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 por supuesto en todo hoy es mucho mejor saber mucho de algo sé que un poquito de todo los profesionales google van es el reslan de la abuela quien mucho abarca poco aprieta tanto google como youtube estamos tendiendo hacia la especialización de acuerdo especialízate llevo tres tips no se guardó aprovechate de internet de tienes un mundo tú sabes lo que cuesta abrir un negocio físico muchísimo nuestros abuelos para abrir una tienda tenían que pedir un crédito tenían que contratar personal un almacén hoy en día puedes lanzar un negocio en una tarde en una tarde con una inversión mínima no hacerlo es casi un suicidio empresarial tienes que tener una voy a hacer dropshipping verdad no pasan artículos por tu oficina y hay tres tipos de forma de monetización de tiendas primero es que tengas los productos los vendas segundo dropshipping creamos que eres como el intermediario pero tú eres el responsable de las devoluciones y todas las historias y después está la afiliación que cobras menos bien pero tú no te preocupas de nada que os he explicado antes un poco y quinto a falta una cuarta o sea el final del día que utilicéis las redes sociales las redes sociales también tienen un poder de amplificación tremendo tremendo primeros que los creas vuestra plataforma creáis vuestros contenidos miráis qué formas de monetización porque podéis empezar a ganar dinero a partir del segundo mes esto no os penséis que es como antes que hasta el cabo de dos años no tienes beneficios como el coste ha sido tan bajo y lo habéis hecho tan rápido el retorno viene mucho antes y en último pues el tema de utilizar las redes sociales para dar exposición a vuestro a vuestro trabajo de hecho con facebook ads vale si te gastas un euro se ven mil personas un euro mil personas imagínate tú que acabas de salir de la fp te creas tu web haces unos cuantos vídeos y te gastas un euro al día que son 30 euros al mes y 30 mil personas te descubren te conocen te compran productos te empiezas a posicionar te mandan servicio exacto al final como un experto te acaba tú luego ya te he dicho puedes vender productos puedes vender servicios lo que tú quieras no eso hoy en día es imparable y hay muy poca gente que lo esté haciendo bien vosotros lo estáis haciendo bien madre mía rumbo esto hemos empezado vamos a hacer un vídeo tal lo hemos sacado cosas de la manga le digo cosas que no hay ningún tipo de preparación y me cuenta aquí a tu pregunta y una pila está increíble esa esencia en la que yo veo en ti que me ha emocionado que me ha hecho seguirte y aprender día a día de tus tips de tus trabajos de lo que haces es impresionante poder haberte conocido en persona y por supuesto aprender de ti un domo abrazo muy grande de verdad con mucho oye te has pensado ya tu grito de guerra podemos hacer el tuyo otra vez no no te piensa te doy un milisegundos piénsalo es que este ya se va a quedar de por vida su grito de guerra no me diga pero lo va a mantener o sea va a ser hecho como el apocalipsis no a la mierda a la mierda lo tienes para toda la vida te lo digo vale me encanta un regalo tío así es verdad bien 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 esto lo anticipo como estamos aquí en big seo pues me ha dicho romo antes hemos regalado en su canal una camiseta de domo el extra ahora que va a regalar a tu tres meses de formación en la plataforma de aprendizaje que tenemos que se llama la armada digital tío mamá echaba la turba macho o sea yo una camiseta que vale 10 euros y tú tres meses de formación meses de formación en la armada digital armada digital de la armada digital suena eso es muy guay tío es hemos hecho un colectivo de gente que está aprendiendo gente que algunos eran seos y sabían pero gente que no tenían idea y están ya creando sus webs es como están empezando a ganar dinero a monetizar a hacer sus primeras ventas a conseguir tráfico y dar no digital estoy explicando lo que yo aprendí en mis inicios ahí dentro y cómo se consigue esto cómo lo hacemos los comentarios que haya seguidme en mi canal y un comentario debajo de este la visión con el hashtag domofurioso domofuriosa y luego hacemos un sorteo un comentario un sorteo y una persona una de vosotras se llevará ese acceso aquí en youtube el hashtag domofurioso o domofuriosa y que ponga alguna cosilla aquí en la aquí abajo en comentarios y luego un sorteo y tres meses de la información oye te he dejado un tiempecillo en tu mente eléctrica y dios mío es que no te queda ni un pelico es que me los quito tío por los lados bueno la pensaba no si vamos tú decide pero tú gritas conmigo hombre a la de una dos tres y ahora es tres avanza ya tac tac trabajo solucionado vámonos a otro muchas gracias por todo gracias y un abrazo un abrazo chau 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 chau